Una gran noticia para Chiapas, que es la cobertura universal de salud. Vamos a trabajar por lo más grave y lo más peligroso de la gente pobre, que es no tener médico y medicina u hospital. Porque la tragedia era que la gente rica o la que tiene dinero, pero ella sí puede ir a otros lugares, ver otros hospitales, traer médico a su casa, pero la gente pobre no tiene posibilidad de atenderse o de atender a sus hijos en caso de necesidad. Que si todos somos iguales, todos somos seres humanos, todos hemos sido creados iguales por Dios, no era justo que si a una familia pobre se enfermaba su hijo, se le muriera su hijo. Mientras que una familia que tuviera dinero, si se le enfermaba su hijo, sí podía atender y curar a su hijo. En eso no éramos desgraciadamente iguales como debía de ser. Y nos dijeron, es que eso no se puede, es que es mucha gente. Es que en Chiapas, por ejemplo, de cada cinco o de cada cuatro, no más uno, no más uno tenía medicinas u hospital. Y yo dije, pues tenemos que darle a los otros tres. Y si en Chiapas había cinco millones casi de habitantes y faltaban cuatro millones para darles seguro popular, dijimos, vamos a darle seguro popular a cada niña, a cada niño, a cada mujer y a cada hombre en Chiapas. No me importa que esté en el campo o que esté en la ciudad. No me importa que sea indígena o no indígena. No me importa que sea Seltal o Sotzil o Tojolabal o Man. A todos había que darle seguro popular. Y nos pusimos a trabajar, hombro con hombro, con el gobernador Juan Sabines, a quien le agradezco todo el apoyo que nos ha dado y toda la solidaridad y el gran trabajo por el pueblo de Chiapas.